Bruno, primero felicitaciones, superar la barrera de los 900 partidos no es para cualquier jugador. Te quiero preguntar por las sensaciones que sentís después de tantos partidos. Bueno, muchas gracias. La verdad que son muchos partidos, muchos años, más de 23, 24 años. Es una satisfacción, sobre todo ya llegando al final, no me quedan un mes de competencia, así que muy contento de tanto camino y recorrido en la liga. ¿Cómo tomaste esa decisión de decir, bueno, hasta acá llegamos? Los pibes me hicieron tomar la decisión, cada vez vienen más áspero. No, cumplo 40 años ahora en un par de meses. Ya lo tenía pensado hace rato, lo venía pensando en la temporada pasada. Después, bueno, siempre la gente cercana dice un año más, un año más, bueno. Este año ya era seguro y, bueno, esperé que pase la mitad de temporada para anunciar que ya me retiraba, pero totalmente convencido. ¿Te costó? Porque dicen que el jugador tiene que estar muy seguro para que después no te pique el bichito de querer volver, ¿no? En algún momento. Sí, la verdad que no. No me costó porque me vengo preparando hace dos años. Por lo que decís vos, por hablar con exjugadores, grandes jugadores, y algunos de esos que decís vos, que cuesta o te dan ganas de volver. Y yo estoy totalmente seguro. Seguro porque lo exprimí al máximo. Lo que está dentro de mi limitación es de hilo máximo. Entonces, estoy muy tranquilo conmigo mismo y seguro la decisión que tomé. Te vas con la satisfacción de haber jugado con los mejores, ¿no? Sí, sin duda. Con los mejores de los primeros de esta liga y después con esa generación que consiguió todas las cosas. Así que muy feliz con el futuro que está saliendo cada vez más que viene en crack. En caso de Josécito Villosa, uno lo conoce de muy chico ahí en Córdoba. Así que muy feliz porque era la camada del medio y compartió con todos. Se te ve saludando siempre en todos los estadios a mucha gente. Me parece que también sos un tipo querido, Bruno, ¿no? Más allá del folclore del básquetbol típico. Sí, tal cual. Te iba a decir eso. El folclore dentro de la cancha, a uno es temperamental, le gusta ganar, pero lo que nos conocemos fuera el rectángulo de juego, que para mí siempre termina ahí. Siempre lo decía los otros. El otro día me vino a saludar un árbitro que me regaló la camiseta. Me gustó mucho el gesto. Eso queda ahí, en la cancha de básquet, en el rectángulo de juego, porque cada uno quiere ganar, es su trabajo. Y después la vida sigue. Esto es un trabajo, es un juego. Y después, como te digo, nosotros estamos para... No sé si para dar ejemplos, somos los hijos, pero hay mucha gente que nos está mirando y la conducta dentro de la cancha, que es lo que nos están viendo afuera, tiene que ser ejemplar. La última. ¿Qué te dice el hogar de los Tigres? Un reducto complicado, ¿no? Siempre por la gente que viene, que venía, y se armaban clásicos hermosos con Atenas. Hermoso, hermoso recuerdo. Recién antes de entrar, me saludé con mucha gente, o recién lo veía el gringo Peluzzi, más allá que hemos empezado junto en esto. Libertad de Sunchal es uno de los clubes históricos de la Liga Nacional. Ha conseguido cosas importantes como Liga Nacional. He jugado semifinales, finales con ellos, así que... El mejor de los recuerdos y lo que hablamos antes. He jugado con los mejores y por acá han pasado los mejores también. Gracias por haberle dado tanto a la Liga, Bruno. Un placer. Por favor, un abrazo muy grande a todos ustedes y a la gente de Sunchal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.